Hola a todos de nuevo, yo soy Jali Torres de la 144 del Limón y en este momento estamos en Tucurrique con unos chiquitos que nos están motivando bastante, están dejando unos mensajes que nos están ayudando para que ustedes aprovechen para donar, ¿cierto Steven? Así es Jali, mi nombre es Steven Maradiaga de la O33 de Heredia y hoy nos encontramos en Tucurrique de Cartago, estamos con la 249 que justamente hablando ellos tienen 4 años de fundación y estos mismos 4 años de fundación están colaborando con la Teletón y hoy se podría decir que está haciendo un rico clima, está haciendo mucho calor, pero está muy favorable, ¿cierto? Cierto, el clima está bastante caliente, pero eso nos está ayudando mucho a entrar en confianza y les quiero recordar que tenemos 25 años de trabajar con la Teletón en Prora Niñez y Juventud de Costa Rica y que somos el grupo juvenil más grande de todo Costa Rica y del mundo y les quiero mostrar un poquito de lo que estamos viviendo en este momento para que entren en el ambiente que nosotros tenemos. Me he levantado desde las 5 de la mañana y me he reunido con el grupo para poder colaborar en este Teletón Quiero motivarlos a que vengan a donar para así poder ayudar con esta causa y la Teletón, así que es todo por la meta. Bueno y es que estamos con uno de los chiquillos del grupo llamado Draco Lureña, ¿cómo estás Draco? Muy bien. ¡Qué chiva! Cuéntanos, ¿qué te motiva a estar hoy en la Teletón? Me motiva a ayudar a todas las personas que lo necesitan, con todas las donaciones, apoyar todo lo posible, ayudar a todos esos hospitales que lo necesitan. ¡Ah, qué bien! ¿Y será que puedes ayudarnos a invitar a otras personas a donar? Claro. A todas esas personas que me han donado todavía, ¿qué esperan? Aún pueden donar y su donación puede ayudar bastante. Muchas gracias Draco Lureña, y es que este es uno de los muchos chiquillos que hay en este grupo. Así es Hally, y justo como dice mi compañero Draco, aún hay tiempo para donar. Chicos, necesitamos llenar ese cheque, necesitamos llegar a la meta, los invitamos a ustedes a donar. Y para terminar esto, vamos con un gran aplauso de este grupo. El grito de la tropa, ¡Aluepa! El grito del valiente, ¡Aluepa! ¿Quiénes somos? ¡Los mejores! ¿Quiénes somos? ¡Los campeones! ¿Quién lo dice? ¡Vivir! Con el doce hace un par, con el cuatro multitud. Con el nueve es el número que se mueve, con la doscientos cuarenta y nueve y dice... ¡Lala, la verdad! ¡Lala, la verdad! ¡Lala, la verdad! ¡Gracias!